y y no yo estoy diciendo si algún día salgo de aquí tú que me va a quedar toda la vida aquí no estás loco papá voy a pena llegué a la ciudad de una chiva y le voy para chiste hermanos yo voy a hacer carnaval y de mesa y te quedan porque si te ven allá desparte eres un partido y para el carnaval no te voy ¿Qué está pasando aquí? Se pregunta la gente que esto cada vez se está poniendo más caliente ¿Qué está pasando aquí? Esto huele a quemadera aquí se queman aunque no quieran la hija y la vecina esta chilla que chilla anoche el marido la paso por la parrilla que cara de tristeza tiene el legislador porque su mujercita lo paso por el fogón si, si, si reformo la quemadera no, no, no a mi nadie me quema si, si, si a mi también te están quemando no, no, no que pendeja estás hablando si, 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 si reformo la quemadera no, no, no a mi nadie me quema si, si, si a mi también te están quemando no, no, no que pendeja estás hablando ¡Viva, va, va! ¡Viva, va, va! Hay que bailar, que tristeza ahora la boda es que tú quemas y aquí también se quema Hay que bailar, que tristeza Ahora la moda es que tú quemas y a ti también te quemas Quemao, 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 quemao Tú también estás, quemao, quemao, quemao Quemao, 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 quemao Tú también estás, quemao, quemao, quemao Hay que bailar, que tristeza Ahora la moda es que tú quemas y a ti también te quemas Brincando, brincando, que no hay tiempo pa' estar llorando Brincando, brincando, es que no brinca lo están quemando Brincando, brincando, que no hay tiempo pa' estar llorando Brincando, brincando, es que no brinca lo están quemando Quemao, quemao, yo, quemao Tú también estás quemao, quemao, quemao Quemao, quemao, yo, quemao Tú también estás quemao, quemao, quemao Para que me despertaste. ¿Tú crees que quiero estar aquí? Yo no quiero estar aquí, pero bueno, el de ti no me trago para acá. Yo no quiero estar aquí, pero bueno, el de ti no me trago para acá. Guau.